Es viernes 18 de mayo de 2018, ya son las 12 del día y está listo el avance informativo. Anuncia la Secretaría de Educación Pública del Estado ampliación este fin de semana de las mesas de registro de solicitudes para la beca tu prepa terminada. Este sábado 19 y domingo 20 de mayo, jóvenes tlaxcaltecas que concluyeron su educación media superior en 2017 con promedio mínimo de 8 tendrán una oportunidad más de realizar el trámite. Los horarios de las 9 de la mañana a las 17 horas. En esta temporada de lluvias, la estación de bomberos adscrita a la Comisión Estatal de Seguridad intensificará sus servicios de atención por posibles inundaciones, sobre todo en zonas urbanas. Igualmente recomiendan a la población realizar una limpieza profunda en los sistemas de drenaje sanitario y pluvial al interior de sus hogares. La Comisión Estatal de Derechos Humanos dio inicio a la campaña de los cinco principios básicos para vivir las garantías individuales en el servicio público. La estrategia contempla en una primera etapa la entrega de 6.000 carteles a instituciones educativas y gubernamentales para que estos principios sean replicados en sus áreas de trabajo. De cara al proceso paralímpico de Tokio 2020, Tlaxcala ya apuntó a dos elementos para este camino. Al haber dado marcas en el pasado Campeonato Nacional para Eventos Internacionales, Jenny Mendieta en lanzamientos y Leonardo de Jesús Pérez en pista. Con entrada gratuita a los museos, recorridos especiales, talleres, conferencias y conciertos, el Instituto Nacional de Bellas Artes informó que este 18 de mayo se unirá a la celebración del Día Internacional de los Museos. El volcán hawaiano Kilauea registró una erupción explosiva en la madrugada del jueves. El estallido creó una nube de ceniza de más de 9.000 metros de altura que obligó a residentes cercanos a buscar refugio. Esto ocurre dos días después de otra erupción que también causó una masiva nube de cenizas. Las autoridades mantuvieron la alerta roja para aviación que impide cualquier tráfico aéreo en la zona. El Kilauea es el volcán más activo del mundo y uno de los cinco de la isla. Comenzó a hacer erupción el 3 de mayo forzando la evacuación de 2.000 personas. Hasta ahora, 40 casas y otros edificios han sido destruidos por la lava que fluye del volcán. Hasta aquí con la información. Gracias por habernos acompañado. Más tarde lo esperamos a las 14 horas en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!